¡Hola mis estimados! ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen semanal de Faiotv, semana número 31, 31ª semana del año 2024. Una semana con muchísimos vídeos, con mi garganta bastante mal, como notarán, ando con, sí, los mismos problemas de salud que vengo en las últimas dos semanas, nada más que ha ido evolucionando y en este momento es la garganta la que está muerta, pero no del todo. Es decir, como que estoy bastante mejor de salud en general, lo cual, bueno, positivo, pero al mismo tiempo mi garganta dice no, 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 yo voy a ser lo último que se recupere. ¡Así es! Bueno, quiero agradecer a los productores que me estuvieron ayudando con muchos vídeos para esta semana, los vídeos que son, bueno, el resumen semanal, el resumen de los mejores vídeos de la semana que van a poder ver en la descripción de YouTube, sea si se los ponen en el costado del menú o acá abajo, da igual, depende cómo vean ustedes YouTube, y van a poder verlos de la forma, en el orden que ustedes quieran, yo simplemente se los comento un poquito y se los dejo ahí servidos. Quiero agradecer también a Cafecitos, Patreons y demás que hacen posible que el canal exista, y como tengo mucho material y mi garganta está en capacidad limitada, arranquemos. De esta manera. Hay una forma de filmar muy interesante que a mí siempre me gustó, que es el punto de vista como si fuese un personaje, la cámara fuese un personaje más, y hay películas en las cuales se nota mucho esto, y nos hace participar a nosotros como espectadores de la película. Y arrancamos con algunos trailers, primero Creature Commandos, para los que quieran algo de James Gunn, pero en versión animada. También tenemos de animación Star Trek Lower Decks, que serían como los personajes de segunda de Star Trek, en este caso la quinta temporada. Y se viene una película Star Trek, en este caso sección 31, que es del lado turbio, el lado B de lo que sería la Federación, así es, todos tienen su equipo de operaciones especiales, y en este caso es gente muy mala haciendo cosas para el bien. De Silent Hour, un policía con problemas auditivos que gracias a eso logra involucrarse en un caso en el cual lo quieren todos muerto, a él y a una señorita que es muy sordomuda, y obviamente él se puede comunicar con ella con señas. Nuevo trailer de la nueva temporada de Lord of the Rings, The Rings of Power, que, a ver, es la segunda temporada, la primera fue medio floja, la segunda parece prometer un poquito más de, al menos más de Sauron, y un poco más de batallas, con lo cual puede llegar a ser un poco más interesante. Obviamente hay una desviación importante en lo que es la historia original de Tolkien, porque no tienen los derechos de toda esta parte de la historia, así que están un poquito inventando. ¿Y por qué la oposición en Venezuela no logra derribar a Maduro? Ganaron las elecciones, al menos en los números, obviamente Maduro ni siquiera presentó los resultados, dijo que ganó y listo, pero hay una realidad, en Venezuela la única forma de sacar a un gobierno dictatorial va a ser a través de las armas. La Torre Eiffel, así bonita como la Bésic, símbolo de París, no solo fue odiado en su momento cuando se construyó, sino que es de hierro. Y si es de hierro, naturalmente va a ir decayendo y se va a ir oxidando, y el óxido la va a destruir. Tardo o temprano la Torre Eiffel se puede llegar a perder, pero hay un plan bastante importante para mantenerla viva. Ya que estamos hablando de ciudades turísticas conocidas como Venecia existe, Venecia no está construido sobre una isla y nada más, no está construido sobre pilotes, es decir, troncos de madera que tienen un montón de años, todavía sostienen muchos de los edificios. Y este video me pareció excelente, muy buen video, muy buena producción, porque en los olímpicos se prohibieron ciertas zapatillas de Nike, aunque lograron llegar a un acuerdo para que todos puedan utilizarlas. ¿Qué pasa? Habían logrado unas zapatillas que te dan entre un 3 y un 4% más de velocidad. Sí, podría sonar como trampa, como si fuese un dopaje pero en dos pies. Entonces obligaron a la marca a hacer algunos pequeños detalles. Primero y principal que esas zapatillas sean accesibles por todo el mundo, y por los rivales también, es decir, las marcas rivales puedan hacer las propias. Y ahí más o menos establecieron que, ok, hasta acá llegamos con un acuerdo, porque si no quedaban completamente afuera. Y esta semana en el canal les dejé un review del Moto G24 Power, un teléfono que no tiene una batería de 5.000 mAh como la mayoría de los mejores. No, no, tiene una de 6.000, es decir, es pura batería. Y en militación te explican en un gran video que combinan varios de los videos que ellos habían hecho, porque están preparando producción nueva, pero este me pareció muy interesante esta combinación porque es porque los robots no deberían tener forma humanoide, sino la forma que sea más útil para su trabajo. Ayer en el 91 iba a salir un videojuego en gabinete, de los grandes, los flippers, del Lemmings, juegazo, Lemmings, súper conocido, pero se canceló el producto. Ahora la placa con la que estaba hecha el juego existe, y hoy construye lo que sería el gabinete que nunca salió al público. Y AMD ha logrado un procesador muy interesante con el i300. Sí, la nomenclatura de los procesadores de AMD, ya la hemos visto en otros videos, es un delirio, pero este es el procesador que hicieron pensando en Copilot, ha pedido a Microsoft que les exige que tenga un NPU para inteligencia artificial, pero en términos generales el procesador ha logrado, del lado de AMD, tener la calidad de costo de rendimiento y potencia ideal para una notebook. Esto es muy interesante y he visto varios de estos casos en GitHub. Si sos programador, sabés que ahí uno sube muchas veces su código fuente, lo publica y demás. Y unos pillos muy inteligentes han creado cheats para juegos, para hacer trampas en juegos, te los ponen supuestamente open source en GitHub, y te permiten bajar un ejecutable. Nadie va a poderse compilar un código fuente, ¿no? Y ahí es donde te enganchan con un virus. Y hablando de virus, ¿qué pasa si conectas una computadora con Windows XP, le sacas el firewall que venía de fábrica, lo dejas peleado limpio y lo conectas hoy, 2024, en Internet? ¿En cuánto tiempo tu computadora deja de ser tu computadora? Y un poco más atrás en el tiempo, existió un virus que realmente apareció en todos los diarios. Creo que fue uno de los primeros virus que tuvo tanto, tanto ruido y tanta publicidad de los medios, al fin y al cabo, que fue el Michelangelo. Obviamente, muchos conocemos el Michelangelo, lo habíamos tenido en algunos casos, no mi máquina, pero recuerdo una máquina, un amigo lo sufrió. Teníamos antivirus también para ello. Pero muchos perdieron mucha información gracias a ese tipo de virus, que era la época, digamos, inicial, en la cual la gente se empezaba a virusear fuerte. Y un poco de retrocomputing también, en este caso, no tan lejana, porque es una computadora de Windows 95, pero era el tope, lo máximo de Acer, Laser Aspire, de 2.500 dólares costaba esto. Hoy en día, ni loco te compras una computadora así para escritorio, aunque podrías pagarlo. Y si vas a pasar a Workstation o a Gaming, ok, ahí sí conseguís esos precios, pero rara vez alguien pagaría 2.500 dólares por una computadora. Era el tope del tope. Y tenemos un par de chips esta semana, empezando con Capitán Disilusión, haciendo un video, desmitificando un video viejo, de que tiene más de 10 años, pero me encanta este proceso que él hace para explicarte todos los engaños que se pueden hacer fácilmente, inclusive en un video cámara a mano de hace más de 15 años, tranquilamente podías encontrarle las fallas. De hecho, hoy en día sería un poquito más difícil, pero en ese momento estos videos virales pasaron como si fuesen verdaderos y no lo eran. Y el segundo video de Chip esta semana habla de MrBeast. Yo ya le he pegado mi propio canal a MrBeast, hace algunas cosas que son muy interesantes, a ver, para aclararlo, pero ¿cómo obtiene el dinero que él utiliza después para hacerse promocionarse a él como persona? Lo obtiene engañando a niños, exactamente, estafando gente. Y aquí hay un chico que trabajó para él y te explica el proceso de todos sus videos, que primero la mayoría son falsos, los sorteos son falsos, el público en general no gana nada, sino que queda dentro del círculo de ellos, lo cual es una estafa. Y además, ¿cómo va empujando a los chicos a las apuestas al fin y al cabo? Sí, lo que vos podés ver de las cosas buenas que hace así, puso pozos de agua en África, también tiene sus cosas oscuras. Una cosa que yo también me pregunté muchas veces, ¿por qué en la escuela nos obligaban a aprender música tocando una flauta muy fea, muy horrible, flauta de plástico de mierda que nunca sonaba bien? Bueno, resulta que hay gente que toca ese instrumento y sí suena bien. Entonces, ¿qué es lo que falló en lo que se nos enseñó? ¿Sirvió para que aprendiésemos música? En mi caso en particular, creo que me alejó más de la música y volví a la música gracias al heavy metal y no por la flauta. Tenemos una versión de Blackout Zone de Song Garden con mucho, mucho estilo. Y una cosa que los jugadores Castlevania pueden reconocer fácilmente es que la música del juego era buenísima, pero cualquier músico reconocería a Bach en eso. Sí, Bach es una de las grandes inspiraciones de casi toda música que tenga que ver con, sea películas o juegos de terror, y en el caso de Castlevania es una inspiración absoluta. Lo mejor que te puede pasar es morir como en un videojuego, sí, porque te des respawn. Y este me pareció genial, los Minions en The Witcher 3. Tuvimos unos cuantos lanzamientos de la semana empezando por el lanzamiento, ya creo que es 182, 162, porque no 182 de Starlink, así es, un montón de lanzamientos y como los Falcon 9 volvieron al ruedo, están despegando muy seguido. También tenemos uno raro, un Atlas V de United Launch Alliance que lanzó un satélite para el gobierno norteamericano, un larga marcha 3B de los chinos, y por último un lanzamiento de Electron del cohete neocelandés que viene, la verdad, en lo que es el mercado de cohetes pequeños, es pequeño y mejorcito que hay. Una extinción silenciosa que está sucediendo hoy en día, en este momento, es la de los insectos y la podés corroborar muy fácilmente cuando tomás una ruta con un auto, ya tu auto no queda lleno de insectos como cuando yo era chico. No, prácticamente llegás con el auto limpio. Eso demuestra que hay muchos menos y sí, efectivamente hay muchos menos insectos de lo que vos crees y están desapareciendo. La naturaleza tiene un montón de motores, sí, puede sonar muy raro, pero proteínas combinadas entre sí que giran, se activan y funcionan con motores eléctricos impulsados por electricidad. Sí, sí, todo eso en la vida real. Y es realmente la energía nuclear muy cara. Usualmente se la trata de comparar para tratar de fomentar otras energías. Tengan en cuenta siempre quién es el que escribe el texto y quién lo financia. Se hablan mierdas de la energía nuclear, pero la energía nuclear es bastante barata de lo que se cree. En Groenlandia hay un agujero muy grande. Está bajo el hielo, claro, nadie lo ve ahora, pero cuando vos ves las imágenes de sonar y demás, decís, che, acá pasó algo. Y descubrieron efectivamente que ese agujero enorme fue un meteorito. Ya les mostré varios videos de este muchacho que construyen motores iónicos para mover aire y en este caso se le ocurrió combinarlo de una forma distinta para hacer un tornado dentro de un tubo sin hélices. Es decir, está moviendo el aire que vos ves ahí adentro, ese humo que vos ves en forma de tornado y no hay ningún motor o al menos lo que normalmente consideramos motor que lo va a girar. Es electricidad pura. Algo que mucha gente por ahí no conoce es que Estados Unidos sí tiene una expansión imperial que se trata de territorios de ultramar. Al igual que Francia tiene los suyos y Gran Bretaña, Estados Unidos tiene los suyos desde Hawái, que es una conquista obviamente, hasta todas las pequeñas islitas que tiene en el Pacífico. Y gran pregunta, ¿qué hay dentro de un castillo medieval? Porque uno pensará que hay un gran palacio de lujos y no, usualmente los castillos medievales son un bastión para defenderse. Así que son bastante parcos por dentro. no son como en las películas. Te puedo asegurar que yo he estado en varios castillos medievales y por dentro no tiene nada que ver con la película. Y estos son los 10 peores errores de cosas que puedes cometer si estás solo en el bosque. Si te vas a ir de excursión hay cosas que no tienes que hacer. Sí, no te pongas a jugar con un oso, por ejemplo. Eso hay gente que lo hace. Interesante video que me pasaron varios esta semana, así que lo incluyo, que es de un juego que le permitió a varias familias venezolanas ganar dinero y sobrevivir. Así es. Muchos videojuegos tienen esas cosas que vos podés crear una moneda o cosas, cultivar cositas y venderlas y eso te provoca un ingreso y en el caso de los venezolanos que conviven con tan pocos dólares por mes les sirvió bastante. Dan Savage sus creaciones fueron destruidas porque la otra persona no valoró para nada todo lo que él había puesto en eso y las tiró como si fuese una mierda más. Rifles raros. Este es el Colt 608, un rifle para pilotos. Es decir, que te puedes tener un AR-15 pero en el asiento de eyección y cuando caes en algún lugar puedes sacar algo mejor que una pistola y tengas directamente un fusil de asalto. Una propuesta en el culito de un Thunderbolt 2, de un A-10. La verdad que es uno de los mejores aviones de ataque a corta distancia y ver todo lo que va lanzando es genial en este video. El F-14, el último de los casas analógicos. Analógicos ahí no más porque fue el primer vehículo así de militar que tenía un procesador, un microprocesador pero claro, todo el sistema de funcionamiento era totalmente analógico. Y Brandon Herrera presenta su AK-50 es decir, una especie de AK-47 con calibre de 50 BMG ya terminado. Es decir, ya lo había mostrado en un video anterior en el cual le faltaba algunas cosas y ahora lo completan y le corrigen un par de errores que tenía para dejar un rifle que es una bestialidad innecesaria. Tres niveles del cocinero preparando puré de papas. Puede parecer una estupidez puré de papas, lo hace cualquiera. Así es, pero hay una generación enorme de gente que no sabe hacer un puto puré y que utilizaban cosas como puré chef que es plástico. No, señores, el puré se hace con papa. Y una de esas comidas antiguas que se utilizaba para sobrevivir, bueno, no tenía que recorrer grandes caminos, era cerdo salado. Así que con eso tenías que construir tu propio guiso. Estamos hablando salado era la forma de conservación de esa época, no había heladeras. Pero si estás en el bosque hoy en día podés hacerte este goulash a la cerveza que obviamente no tiene nada de anticuado, es totalmente moderno y lo de estar al lado de un arroyito y un fueguito es simplemente el escenario. Y por último la invención de los cornflakes del Dr. Kellogg y las motivaciones que tenía. Sí, muchos ya conocemos esta historia. Para mí muy divertida el hecho que lo haya hecho para que los chicos no se tocaran el muchacho. Así que sí, esa era la motivación principal un puritano de aquellos pero que nos dio una comida que hoy en día mucha gente utiliza. Bueno mis sistemas como ya saben acá tienen acá abajo toda la descripción todos los videos dejen su like suscríbanse pasen este video amigos ya saben mi garganta hoy no está en el mejor de los estados pero tengo que seguir haciendo videos y no voy a dejar de hacerlo porque un problemita en mi garganta impida un poco que el sonido sea el correcto. Sí, ya sé no es agradable escuchar un video de 15 minutos de un tipo hablando que apenas puede pronunciar porque tiene la garganta ronca pero es lo que hay chicos aguantensela nos vemos la semana que viene adiós Chau! Chau!